¿Qué tal si paseamos por la ciudad? Tú en bici y yo en monopatín E imaginar que es una nave espacial Para cruzar el universo sin fin Con solo un poco de imaginación La felicidad nunca va a parar Será una gran fiesta La diversión no va a terminar Será una gran fiesta Y la pasaremos genial Será una gran fiesta La diversión no va a terminar Será una gran fiesta Y la pasaremos genial Y la pasaremos genial ¡Suscríbete al canal!